Este tipo de ferias son muy importantes para nuestros clientes. Tasa de un 8.70% hasta 20 años. Estas son oportunidades para seguir con el desarrollo de la zona. Y lo principal, que cada dominicano tenga una vivienda digna. También puede sentirse totalmente a gusto de que va a encontrar muchas opciones, ya sea de casas, apartamentos locales, comerciales. Es una oportunidad para nosotros, los corredores inmobiliarios. Es una oportunidad para RIMAX. Los clientes se entusiasman con las buenas tasas que nos están ofreciendo y las condiciones. Los vendedores también se han motivado a tener mejores precios para nuestros compradores. O sea, actualizar y poner las propiedades en precios de mercados y hasta un chin menos. O sea, que realmente estamos aquí trabajando todo el fin de semana, aquí en RIMAX Líder y en todas las RIMAX, para que el cliente pueda venir. Agradecemos también a todos ustedes que han motivado este movimiento otra vez. Y tenemos aquí, el cliente puede venir a nuestras oficinas a precalificarse en lo que encontramos la propiedad que necesita, lo cual es una ventaja para nosotros. O sea, que Banco de Reservas, muchas gracias a todos los que tienen que ver con este movimiento. Señores, los estamos esperando. Es una oportunidad para el cliente, es una oportunidad para nosotros los corredores inmobiliarios. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.